muy bien ahora vamos a ver lo que son las fracciones algebraicas este es un nuevo tema ojo no podemos entrar a las fracciones algebraicas si no sabemos bien lo que es la factorización y cómo factorizar así que si alguien no sabe factorizar pues aquí va a ser una pérdida de tiempo porque porque fracciones algebraicas es pura factorización la verdad muy bien vamos a ello para aprender a operar con fracciones algebraicas primero tenemos que aprender a sacar el máximo como un divisor pero no el que sabíamos hacer con numeritos sino ahora lo vamos a hacer con álgebra pero para eso recordaremos por ejemplo si yo tengo el 8 el 12 y no sé el 20 entonces yo quiero sacar el máximo como un divisor pues cuánto será esto pues yo hacía esto verdad empezaba a sacar factores ojo tiene que ser un divisor divisor es lo mismo que factor si un divisor o factor que es lo mismo tiene que ser un divisor que sea común que significa eso que sirva para los tres verdad y que sea el máximo posible muy bien entonces cómo sacamos eso pues primero sacamos factores verdad 2 aquí me queda 4 6 10 puedo otra vez 2 aquí me queda 2 3 5 y listo se quedó ahí porque porque si yo pongo 2 este divisor lo es para este 2 de acá pero no es para estos otros de aquí ni para el 3 ni para el 5 entonces es un divisor sí pero no es un divisor común verdad entonces como ustedes pueden ver entre el 2 el 3 y el 5 ya no hay ningún divisor común entonces el máximo común divisor se queda como 2 por 2 4 entonces el máximo común divisor es 4 como pueden ver el 4 es un divisor de estos tres números por eso es que se llama divisor si es común por eso porque porque los tres se pueden dividir entre 4 verdad y es máximo porque es el máximo posible a qué se refiere esto pues como yo puedo ver aquí el 2 también es un divisor para estos tres verdad pero no es el máximo posible puede haber muchos divisores comunes pero el mcd el máximo común divisor se trata de sacar el mayor y se lo hace a través de este procedimiento muy bien cuando nosotros hagamos esto en álgebra van a ver que en esencia es lo mismo sacaremos primero lo fácil el máximo común divisor de monomios vamos a ver un ejemplo acá aquí tenemos dos monomios sí entonces vamos a sacar el máximo común divisor y lo voy a hacer exactamente como lo hice en el anterior caso vamos a sacar factores ahora miren primero los números yo tenemos un factor que sea común un divisor que sea común para estos dos pues aquí el coeficiente es 1 verdad el 1 y aquí está el 3 entre el 1 y el 3 hay algún divisor común pues no obviamente no verdad no hay un número que nos divida los dos salvo el mismo 1 que ya no hay que anotarlo ahora vamos con las letras a ahí en los dos sí entonces yo puedo poner a y aquí me va a quedar ojo este 1 ya no era necesario escribirlo entonces aquí me va a quedar a estoy dividiendo estoy dividiendo todo entre esto exactamente igual como hacía con los números x cuadrado aquí me va a quedar 3 a cuadrado está reduciendo el exponente de a en 1 verdad porque estoy dividiendo divido otra vez entre a ahora ya no va a haber exponente 3 a b x ya no se puede dividir entre a porque aquí no hay a y recuerden tiene que ser un divisor común para todos los términos podemos entre b no porque aquí no hay b verdad podemos entre x sí entonces vamos a poner entre x si divido me queda x y aquí dividiendo me queda 3 a b y como pueden ver entre estos dos ya no hay ningún divisor común ni en números ni en letras entonces el m es el mcd el máximo común divisor sería a por a a cuadrado x sí vamos con el otro no está no está muy difícil verdad vamos a copiar aquí 36 a cuadrado b cuarta 48 a cubo b cubo c y 60 a cuarta b cubo m y yo voy a empezar a sacar los divisores o los factores que es lo mismo lo voy a tener un poquito más acá muy bien ahora sí entre los números ahora sí se puede sacar verdad puedo sacar un divisor común sería 2 y aquí voy a tener 18 y lo demás lo voy a copiar se puede hacer por un camino más rápido pero de momento como estamos aprendiendo lo vamos a hacer por el camino largo sí y enseguida les voy a explicar el camino que es un poquito más rápido estos tres números otra vez se pueden dividir entre dos y voy a tener 9 a cuadrado b cuarta 12 y lo demás lo copio verdad simplemente lo copio muy bien ahora en números entre dos ya no se puede porque no se podría ni con este ni con este verdad pero se puede entre tres entonces voy a tener tres y las letras simplemente las copio entre tres sería 4 perdón a cubo b cubo c y aquí sería 5 a cuarta b cubo m ahora sí entre los números ya no hay un divisor común entre el 3 el 4 y el 5 verdad ahora vamos a las letras vamos a sacar la letra a que está en los tres entonces si yo divido todo entre a aquí me queda a la 1 lo demás lo copio aquí me queda al cuadrado lo demás sigo copiando vamos a ver más adelante que lo voy a poder hacer después más rápido puedo otra vez los tres tienen a entonces puedo volver a dividir entre a a es un término un factor común verdad para todos aquí me quedaría 3 b cuarta 4 a b cubo c 5 a cuadrado b cuadrado perdón b b cubo m muy bien ya no puedo dividir entre a porque porque aquí no hay a verdad entonces ya no es un factor para este término vamos a ver qué otro factor puede haber en los tres pues la letra b está en los tres entonces vamos a poner b aquí vamos a poner 3 b al cubo y vamos a ir dividiendo todo entre b entonces el exponente el grado de b va a disminuir en uno verdad ahí está y todavía se puede entre b entonces sigo haciendo disminuye en uno el grado aquí disminuye en uno aquí también y todavía se puede una vez más entre b entonces voy a tener 3 b 4 a c porque ya no va a haber b aquí va a ser 5 a cuarta perdón que he hecho a a la 1 m y listo ya no se puede entre b se puede entre a y hemos visto que no entre c no se puede porque no serviría para estos dos verdad y entre m tampoco se puede porque estos dos no tienen como divisor m entonces ya está ya lo saqué el mcm de estos tres números sería la multiplicación de todos estos factores 2 por 2 4 por 3 12 entonces en la parte numérica aquí abajo lo voy a anotar el mc no es el mcm es el mcd generalmente se escribe mayúsculas va a ser 12 en números hay dos as verdad entonces va a ser a al cuadrado y hay tres veces b al cubo sí y ese sería el resultado bueno ahora no sé si yo creo que se han dado cuenta miren por ejemplo acá para sacar rápidamente de la parte de las letras la letra a se repiten los dos sí entonces si se repiten todos va con el menor exponente que sería cuadrado ven exactamente lo que hacíamos para factor común en otras palabras lo que estamos haciendo es sacar factor común en estos dos si alguien se había olvidado un poco del factor común aquí lo recordamos aquí lo mismo que es esto de acá pues es el factor común es el mcd de los tres números y después hemos buscado la letra que se repite a se repiten los tres y entra con el menor exponente a cuadrado verdad les dije lo íbamos a poder hacer luego un poco más rápido b entra en los tres sí y con el menor exponente sería el de aquí del tres verdad entonces b al cubo ese sería el máximo común divisor como pueden ver es bastante sencillo en otras palabras es simplemente sacar el factor común y aquí yo les dejo para que practiquen saquen el máximo común divisor son los de eso es el ejercicio 111 del libro de baldur bueno practiquen por favor es la única clave para poder mejorar y nos vemos en el siguiente vídeo vamos a ver Gracias por ver el video.